¡Suscríbete al canal! 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 La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas La cumbia sopa sana, la que va a ir con ganas Un saludo para todos los motógrafos y la cámaras Una cosa que va a ir con ganas La primera persona que esta noche cumpleaños Y me traigo a salir con la mesa de cumpleaños esta noche Te voy a dar una juguera de cervezas La primera persona que llegue con el dije Muy buenas noches mi gente Simón Unzueta aquí, maestro de bachata aquí los miércoles Johnny Vargas aquí está los viernes enseñando salsa Esta noche tenemos la competencia Agradecerles a cada uno de ustedes que están aquí presentes y que estén apoyando la salsa, apoyando a los grupos a los que vienen aquí a romperse el alma en la pista Gracias porque no es el único lugar que hay que les da la promesa de que ustedes van a aprender Tenemos a grandes maestros, instructores que tienen sus propios lugares, sus propios estudios que les pueden ayudar Vengan, enseñen porque tenemos un festival de 20 años en el cual se ha hecho salsa en vivo para ustedes Vengan y apoyen la salsa en vivo, es tan bonita como una familia Muchísimas gracias y queremos darle un work up a las dos parejas Esto, David Jiménez Jessica González Concepción Villarreal y Carlos Contreras A ver, un fuerte aplauso A ver mi gente, que se escuche una bulla Que se oiga ese ambiente Shover Beats Para bailar y gozar Vamos a 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 bailar y gozar A ver, ese fuerte aplauso para las dos parejas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Concepción Villarreal. Hola, mi nombre es Mara Alberto Martínez-Empaldes. Y esta noche estamos compitiendo en la competencia de la salsa aquí en Sugar Heat, Osnab, California. Y les voy a decir un poquito de nosotros. Lo conozco, es muy poquito tiempo, pero me encanta cómo baila, me acompañé muy bien con él. Y esperamos que ganemos un buen trabajo y nos sentimos muy a gusto y muy felices de estar aquí, y tú. Pues yo también, es mi primera vez. Nunca he venido para acá, casi más, yo bailo para el lado de Mar West, en Santa Monica. Y sí, como ya dices, mira, nos conocimos una vez, y hay como la conexión, como bailamos, y aquí vamos a participar, a ver cómo nos va. Sí, y yo creo que lo más importante es que nos divertimos. ¿Y estamos a observar? No, no importa tanto ganar, pero solo es divertirnos. Bueno, a mí sí me importa ganar. Sí, también, pero lo que importa es también divertirse y participar, no es que nada es participar. Yo creo que esta conexión que tú y yo tenemos muy fuerte. Es super flexible, me encanta cómo baila y no lo quiero cambiar por nadie, así que esperamos que nos aplauden mucho, ¿ok? Chao. Gracias. Gracias. La oposta que terminó, yo sé que ustedes me gustan Y podría ser disfruta, no voy a decir que no Ya que nadie se marchó, aguanten un poco Oigan como canto yo para que se vuelvan locos Oigan como canto yo para que se vuelvan locos Si ya bailaron, vuelvan a bailar Y si cantaron, vuelvan a cantar Si le dan las manos, levantenla otra vez Si gritaron, gritenla otra vez Aquí no se vuelve nadie, de aquel que se va no vuelve Nadie se canse, de aquel que se cansa pierde Aquí no se vuelve nadie, de aquel que se va no vuelve Que nadie se canse, de aquel que se cansa pierde Nadie se canse Que nadie se canse, de aquel que se cansa pierde Aquí no se canse, de aquel que se cansa pierde Que nadie se canse, de aquel que se cansa pierde Se contaron que la vida será Enseñar difícil cuando salgo en mí ¡Qué riego! A ver un fuerte aplauso para Concepción y Carlos Buenas noches, mi nombre es Jessica González Mi nombre es David Domínguez Venimos al concurso Sugar Beads A bailar salsa, competencia de salsa Tenemos seis meses practicando juntos con la pareja de baile Más que nada es divertirnos Y pasarnos más bien Porque de eso se trata el baile Convivir Y agradecemos la oportunidad Sí, estamos haciéndolo también Porque a primera nos gusta hacer eso Nos gusta bailar Nos gusta siempre estar en práctica Queremos ganar Bueno, digo, si se gana el cash Pues qué mejor, ¿verdad? Se puede usar para ir a Las Vegas, a las máquinas Pero en realidad lo que queremos es agarrar a un poco más de experiencia en el stage Estar parado frente a la gente, frente a los jueces Para... nunca sabe uno Tal vez un día podemos estar en una competencia más grande De más... no sé, trofeos de... ah, no, ESPN Exacto que hay Ajá, uno nunca sabe Pero primordial es porque amamos ese baile latino, salsa afro cubano, cumbia, huaracha de México Es muy buen baile latino, bachata, de todo, de todo Y... I love this girl porque es muy buena persona como bailarina y como persona también Amén Gracias En el mundo ¡Woo! ¡Woo! Porque, Love and Spurn Pero... Su mayor Con el mundo La bomba de Cuatomito Ya la bailan los cubanos La bailan los mexicanos La bailan los ticotricos Pum, cata, pum, cata, pum, pum, pum La bomba de Cuatomito Nos vemos en la próxima, gracias